Nos encontramos por aquí en Expo Cama Call y obviamente que nuestro stand de laboratorio podcast tenía que estar por acá para tener conversaciones de valor para preguntarles qué es lo más innovador que tienen en esta feria. A través de una tecnología que es como una especie de reconocimiento facial, entonces yo le tomo foto a la grifería o al sanitario y él automáticamente me identifica cuáles son los repuestos específicos para ese producto y me permite escoger si lo voy a comprar yo directamente al punto de venta, dónde está disponible o me lo mandan a mi casa haciendo una transacción directamente en la página web de Conor. Estamos en una línea de carbono compensado. ¿Qué significa eso? Tres monos adjetivos de la misma, de nuevo, que di cero emisiones. Teníamos las mejores tecnologías para que la base extraña el medio ambiente y lo comenzamos con borros de carbono formados aquí. Ya saben, estas y muchas más empresas van a poder encontrar aquí en Expo Cama Call en Plaza Mayor del 21 al 24 de agosto.